En la sesión del Consejo Nacional de nuestro sindicato, un día antes en una audiencia privada con el señor Presidente de la República, Hacienda no nos quería hacer efectivo al 100% lo que él nos ofreció, un salario piso de 16 mil pesos a los compañeros de plaza de jornada, personal de apoyo, maestras y maestros de educación inicial, preescolar, primaria, algo tiene que hacerse luego con educación física, con educación tecnológica, pero ya está todo listo prácticamente para que la quincena número 20 se entregue con retroactividad al 1 de enero, esta cantidad que va a beneficiar a 575 mil compañeros aproximadamente en el país. Muchas gracias, mantengámonos unidos.